Ahora vamos a pasar cositas en este escenario de ideas Eres de mil colores Eres de mil colores Eres de mil colores Eres de mil colores Mira como tú, en tu kimono hay un lagón El cerezo ya está en el ceremonial del té Si nos metemos a veces, seguimos en horizontal La noche cae vertical Tiene el espectro electromagnético Las longitudes de onda dan vértigo Oh, oh, oh Eres de mil colores Eres de mil colores Eres de mil colores Eres de mil colores Eres como un mirón suplicadamente en mi color Los tócalos de Guatapé El hombre es del 66 Igual que Lore y Manuel me ataré y te cantaré Todo es de color Todo es de color Farebbe parche, se drá la batería. Kilibebe. Berra, sabaco. ¡Gracias! Olivenza este mil colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!